El goleiro está solo Jiménez para el tercero, Jiménez, picadita, 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 por arriba, por arriba, es un golazo que sigue. ¡Gooooool! ¡Álvaro! ¡Gooooool! Abre Póveda para Zulemin Camará, ya Javi Vázquez doblando el balón dentro del área, ojo al disparo. ¡Uy va, qué golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Golazo del Ibiza para igualar el partido! En el minuto 40 se estiró Amir, pero la pelota iba tan ajustada a ese palo izquierdo, que no pudo hacer absolutamente nada el guardameta de la Ponfe. Usuni, veremos si hay fuera del juego o no. Sigue Usuni, todavía Usuni, 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 ¡qué gol, qué 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 gol. Usuni, con amor, con amor, el gol de Usuni. Permiso del colegiado, Sergio Lozano. ¡Gooooool! 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 Magia. ¡Golazo de Sergio Lozano para el Villarrealme, que lo empata! Mira qué balón, mira qué balón, mira qué balón ha puesto Valles, está esperando Cardona, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe Clemente, está Cardona, está el segundo, Cardona, 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 golazo, 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 te lo canto, te lo canto, te lo canto. ¡Gooooool! 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 ¿Y qué más? ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool!!! ¡Gooooool!